¿Cómo andan? En el demo de hoy van a escuchar un poco más de lo que se puede hacer con los impulsos que estamos haciendo de las cajas Archie 4x12 para Fractal Audio. Como ya tenemos varios impulsos más hechos, lo que van a escuchar ahora es la posibilidad que nos da esto para combinar diferentes impulsos y así tener una especie de varias cajas juntas. Lo que sería realmente son varios micrófonos tomando las mismas cajas. Lo que vamos a escuchar para ello va a ser primero una versión con el impulso que escucharon en el teaser número 1, luego vamos a agregar otro micrófono más y los vamos a apañar completamente en estéreo para que escuchen cómo esto amplía el sonido y en tercer lugar vamos a agregar un micrófono condenser a la mezcla para que escuchen como esto le da mucho pero mucho cuerpo al sonido. Así que este es un ejemplo de lo que van a poder lograr con el pack que estamos haciendo para Fractal Audio con las cajas Archie 4x12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!